Música ¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer una meditación muy especial a petición de muchos de vosotros que me habéis preguntado cómo sanar lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados han hecho. Y esta petición es porque yo he hablado muchas veces en este canal de Hoponopono y de otras terapias de sanación relativas a los ancestros y he explicado que lo que los ancestros hayan hecho va a ser una herencia, valga la expresión, para todos nosotros. Todo lo que tú hagas, todo lo que hagas en tu presente va a dejar un futuro en tu árbol genealógico. El árbol genealógico, como dice Alejandro Jodorowsky, está vivo. Nunca muere. Aunque mueran miembros del árbol, la energía del árbol está siempre, desde el principio, está siempre viva. Por ello, es muy importante que entiendas que todos tus actos tienen un premio o un daño para tus futuros descendientes, nietos, tataranietos, etc. Pero, ¿qué pasa si un descendiente tuyo, un bisabuelo, un abuelo, un tatarabuelo, hizo algo malo? Vamos a decir, una violación, un asesinato o un comportamiento que dañó a alguien. Pues eso va a quedar en el árbol. Y de alguna manera, directa o indirecta, os va a repercutir a todos vosotros, al clan o a alguno de vosotros. Porque a veces el árbol también es caprichoso. Bien, esta meditación que vamos a hacer hoy, muy sencilla, como todas las meditaciones que hago, tiene como fin ir al lugar donde se hizo el daño y sanarlo. La visualización, el poder de la visualización y el poder que tiene nuestro ser divino, es suficiente como para viajar allí y sanarlo. Porque el cuerpo tiene limitaciones, la limitación del tiempo y muchas más cosas. El espíritu, una vez que sale del cuerpo, no tiene ninguna limitación. Y lo que vamos a hacer en esta meditación es salir con nuestro espíritu fuera del cuerpo y ir a ese lugar a sanar lo que haya que sanar. ¿Cómo tenemos que hacer? Lo primero de todo, tienes que averiguar, investigar, hacer un poco de testigo y preguntar a tu gente mayor, a tus familiares, a tus padres, a abuelos que estén vivos, a tíos y a todo el que puedas, preguntar sobre tus familiares. Tratar de saber un poco de tu historia, que también es bonito, aparte de querer sanarlo. Coge una libreta y ve apuntando a aquellos miembros que tú creas que deben sanarse. No solo porque hayan hecho daño, sino porque también igual ellos hayan sufrido. Imagínate que has tenido un abuelo o un tío que era depresivo y estaba siempre mal. Pues esa carga depresiva le ha caído a alguien del clan. ¿Y por qué estoy siempre deprimido? No lo sé. ¿Por qué? Pues porque alguien del clan te ha pasado desherencia. Una vez que tengas averiguado quiénes hicieron algún mal o ellos estaban mal, tienes, si puedes, que buscar fotos de ellos. A veces es difícil porque si son muy antiguos, antes no había fotos. Siempre no era fácil hacerse una foto. Luego, a partir de esta edad, 1950, 60, por ahí, ya se empezaban a hacer fotos. Pero antes, en 1900, por ahí, era un artículo de lujo y se lo hacían los señoritos. Si tienes fotos, mejor, para poder visualizar a tus familiares. Si no tienes foto, pues como puedas. Trata de imaginártelos o pregunta cosas sobre ellos. Pues no, pues tenía, tu abuelo tenía barba y los ojos azules y tenía el pelo rizado, para que luego en la visualización lo puedas dar forma. ¿Ok? Trata de hacer esto en un estado muy, muy tranquilo. Lo que vamos a hacer no es un estado de hipnosis, pero sería lo que se dice un estado sugestivo. La sugestión profunda está en camino de la hipnosis. Vamos a tratar de caer en un estado de fase alfa-deta, que es donde el cerebro, las ondas del cerebro, hacen que estés no dormido, pero sí en un estado, digamos, muy cercano a la hipnosis. Y es en esos estados cuando podemos hacer viajes astrales, viajar a otras dimensiones y podemos incluso viajar en el tiempo. Por ello es muy importante que cuando te vayas a preparar, lo hagas muy, muy relajado, que nada te moleste, apaga teléfonos, ponte una posición muy cómoda, enciende si quieres velas, crea un ambiente. Y la música que pongo de fondo es música binaural. Las músicas que pongo en todos mis vídeos, incluidas en las entrevistas, hay quien me dice, señor Lajas, ha estado muy buena la entrevista, pero la música estaba muy alta. No, no estaba muy alta. Estaba al grado que yo creo que tiene que estar para que, además de disfrutar de lo que yo estoy diciéndote o de la entrevista, la música haga una acción terapéutica. Este canal tiene el fin de sanar, ayuda a las personas a encontrar la luz. Por ello una de las cosas que hago es poner música. Entonces cuando alguien me ha dicho, es que usted no tiene ni idea de editar vídeos, pone la música muy alta. Lo hago queriendo. Obviamente cuando yo edito, escucho lo mismo que vosotros. Y no estoy sordo. Es decir, no es que suba la música porque no oiga. La subo hasta el grado de que sí se escuche la voz, pero la musiquita un poco alta para que pueda actuar como sanación. Porque todas las músicas que yo utilizo las selecciono. Son músicas binaurales. Es decir, músicas que están en una frecuencia de hercios para estimular esas ondas de las que yo hago. Así que ya queda claro para que nadie más me ponga, señor Lajas tiene muy alta la música. Ya sabéis por qué. Aunque a veces la pongo más bajita y otras veces más alta, dependiendo de la situación, de la entrevista o de lo que hable. El otro día cuando leí la carta de José, que envió desde el más allá, la música estaba muy alta. Pero porque quería que entraras en ese estado profundo para que tu espíritu pudiera captar lo que José, otro espíritu, quería decirte. Como os digo, soy un profesional, soy científico, soy terapeuta. Llevo muchos años estudiando la vibración, el sonido, las ondas cerebrales y trato de hacer todo de forma correcta. No me enrollo más. Vamos a hacer esta meditación sanación para sanar heridas de los ancestros. Así que tienes que haber elegido ya pues a alguno de tus ancestros, uno o varios, y solo tienes que seguir mi voz ahora. Ok, pues muchísimas gracias y vamos allá con esta meditación. Gracias. Meditación para sanar heridas de tus ancestros. Te pido que elijas uno o varios de tus ancestros que tengas conocimiento de que o hayan podido estar sufriendo enfermedades mentales o físicas o quizás que ellos hayan podido dañar a otras personas, matarlas, violarlas o hacerlas daño de otras maneras. Vamos a sanar esas situaciones para que tu árbol, tú y todos los que estáis en él y los que van a venir puedan tener salud. Cierra los ojos. Coge mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente por la boca. Otra vez. Coge mucho aire, mucho aire por la nariz y expúlsalo lenta, muy lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación te pido que repitas estas respiraciones. Son muy importantes. relaja tus piernas, tus brazos, tu tronco, tus hombros, el cuello, tu respiración todo el tiempo profunda. estás muy relajado, bien y feliz. Voy a contar hasta tres y caerás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y entra en una pequeña nave de cristal. Es el Merkabab, que es la nave espiritual con la que tu espíritu puede viajar a dimensiones e incluso en el tiempo. Visualiza cómo entras en tu Merkabab, en tu nave y cómo ésta se eleva al cielo. Allí en el cielo, en el universo, llegamos a los túneles del tiempo. Visualiza cómo hay cientos de túneles llenos de luz y cada uno de ellos corresponde a cada una de las personas que están viviendo en el planeta Tierra. Visualiza cómo uno de esos túneles te absorbe de forma misteriosa. y milagrosa. Entras por ese túnel, el cual te llevará al lugar o lugares donde tienes que sanar las heridas de tus ancestros. Visualiza cómo tu nave va a gran velocidad por ese túnel. Estás llegando al final del túnel. Ahora, ya has llegado al final del túnel, sales de tu nave de tu Merkabab, bajas unas escaleras y sales del túnel. Allí, en ese lugar donde estás, vas a encontrar a las personas afectadas, sean tus abuelos, tus tíos o cualquier familiar que haya que sanar. Pero, ¿cómo les vas a sanar? Pues, tranquilo, porque ahora te voy a dar una herramienta. Visualiza cómo Dios te da una especie de báculo de varita la cual está llena de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que ha creado la Tierra, el Universo, los animales, las personas y es el que es capaz incluso de resucitar muertos y sanar cualquier dolencia. Visualiza cómo llevas la mano en la mano la varita cargada del Espíritu Santo. Vas caminando y vas a encontrar todas esas personas que necesitan sanar. Visualiza cómo les llevas a él o a ellos a un lugar apartado pero bello. les llevas a una especie de parque de jardín y les sientas a todos allí en un banco blanco. Visualiza qué lugar más precioso. Mariposas, pájaros, flores, cascadas de agua, se respira oxígeno puro, hay un sol radiante y ahí están sentados todos tus ancestros para que les sanes. Háblales con cariño y explícales que les has traído aquí con el poder de Dios para sanarles que no teman nada. Pídeles permiso. Diles, ¿me dais permiso para sanar todo aquello que hayáis hecho mal o todo dolor que teníais y que desde hoy sea solo un recuerdo? Si todos te han dicho sí o han afirmado con la cabeza, coge tu varita y pásala por cada uno de ellos de arriba a abajo y visualiza cómo de esa varita de ese báculo sale el Espíritu Santo, una energía amarilla, brillante. Pásala por cada uno de ellos y visualiza cómo el Espíritu Santo les inunda. Ahora, cógeles a todos de la mano y di en voz alta. En nombre de Dios, yo soy el que soy y por su poder y el poder del Espíritu Santo en el día de hoy os digo todo aquello que hayáis hecho, todo dolor que teníais queda limpio y sanado y por tanto todo dolor que había en nuestro árbol familiar queda sanado. Así es, así es y así ha sido. Amén. Visualiza ahora cómo todos ellos están llorando de felicidad por este amoroso regalo que les has hecho. Visualiza cómo tus ancestros te abrazan y te dan besos. Qué momento más bonito. Vívelo. Vívelo. Siéntelo. Ahora que esto ya está sanado puede que algunos que no podían entrar al cielo, a la casa de Dios desde hoy lo van a poder hacer y van a poder recibir la ayuda de Dios y los ángeles para su ascensión y su sabiduría eterna. despídete de ellos con amor, con cariño. Muy bien. Visualiza cómo ellos ya se van a sus lugares divinos y tú te diriges al túnel de luz. Sube las escaleras, montas en tu mercado, en tu nave y te diriges a la salida del túnel. Visualiza con qué gran velocidad tu nave va moviéndose por el túnel de tiempo. Ya estás llegando al final. Muy bien. Tu nave sale ya del túnel y se dirige por el universo hacia la tierra, a tu país y a tu ciudad. Bien. Visualiza cómo entras en tu casa, tu espíritu sale del Merkava y entras en tu cuerpo. Contaré hasta tres y llegarás a tu cuerpo, estarás en tu cuerpo y volverás a esta realidad. Uno, dos, tres. Despierta. Antes de abrir los ojos, repite. Gracias Dios, gracias divinidad por haber permitido sanar aquello que había que sanar en mis ancestros y por tanto en mí mismo. Desde hoy no hay nada, nada, nada que hubiera heredado de mis ancestros que quede aquí. Todo está limpio y sanado. Gracias, gracias. Amén. Te doy las gracias por haber realizado esta bella sanación de tus ancestros. Te envío mi paz, mi amor y mi luz. Namaste. No, no. Gracias por ver el video.